Gracias por esperarnos. Continuamos con más noticias en BTV al Día. Esta semana hizo un poco de ruido, si se quiere, la decisión del presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, de integrar una lista del Frente Amplio, con lo que todo eso conlleva. Recordemos que el oficialismo repite día tras día la famosa frase del FAPIT. Bueno, Abdala decidió integrar una lista que llevaría al Senado al senador Oscar Andrade. Por otra parte, en el Partido Nacional el herrerismo va quedando con poco y nada, porque se le ha ido prácticamente todo el mundo. Obviamente la situación del senador Gustavo Penaez, privado de libertad, una prisión preventiva por el momento, pero después Laura Raffo, que era la precandidata, no obtuvo el resultado de votos, iba a encabezar la lista al Senado, finalmente lo va a hacer Geber. Bueno, ahí Raffo se fue y ahora en las últimas horas quien también se fue es la senadora del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. ¿Cuáles son sus argumentos? Ya los vamos a compartir. Tras la salida de la precandidata a la presidencia, Laura Raffo, y la del diputado Sebastián Andújar, dirigentes que se unieron a Alianza País, la senadora Gloria Rodríguez anunció su alejamiento del sector y de la lista 71, además de su renuncia ineclinable al cargo de vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Herrerismo. En una carta dirigida al presidente del Herrerismo, Luis Alberto Geber, la senadora informa que diversos dirigentes apoyan su decisión y lamenta con mucho dolor el distanciamiento de su querida lista 71, por la que ha trabajado activamente por más de 30 años. En la vida política, constantemente nos enfrentamos a decisiones ineludibles, como la que estoy tomando hoy, debido, entre otros factores, a discrepancia que desde algún tiempo han surgido dentro de la lista 71 y del herrerismo, argumenta Rodríguez. El texto indica que el equipo de técnico y los dirigentes que acompañan a la senadora se tomarán unos días de reflexión para decidir su futuro político. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, integrará una lista del Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre. El senador Oscar Andrade, que encabezará la lista al Senado, celebró la decisión del sindicalista y recordó que la Constitución no prohíbe su participación. Yo conozco una sola Constitución que prohibía expresamente a los militantes sindicales participar en política. Fue la que instaló la dictadura de Pinochet en Chile, que sí habilitaba a los dirigentes empresariales participar en política, pero prohibía a los trabajadores tener representantes. En Uruguay tenemos el orgullo del Vasco La Zárraga, que iba de Mapeluco. Es un orgullo que Gerardo Cuestas haya sido legislador. Ahora, no parece ser la fórmula de la coalición del gobierno la que pueda cuestionar integrantes del PIT-CNT en la lista. No parece ser coherente. Nosotros tenemos un enorme orgullo. Ojalá hubiera más representantes de los trabajadores en la lista. La política en Uruguay es de hombres y mujeres libres. Pensar que algún hombre o alguna mujer estaría vedado solo lo puede hacer la Constitución. Por ejemplo, el presidente de la República va a encabezar todas las listas. ¿Eso está bien o está mal? No lo sé. No está prohibido por la Constitución. Teniendo en cuenta que el Frente Amplio no apoya un plebiscito que el mismo PIT-CNT impulsa. El Frente Amplio dejó libertad de acción. Tiene su propia estrategia y hombres y mujeres frenteamplistas como así ciudadanos y ciudadanas libremente van a determinar qué votar en su oportunidad. ¿No tendría que renunciar a sus cargos del presidente del PIT-CNT, Abdala, para integrar una lista del Senado? No veo por qué. Si ustedes me dijeran que la encabezara. Pero él lo que está haciendo es respaldando una de las opciones. Bueno, y vamos a continuar hablando de temas electorales. Porque esta semana Factum presentó en nuestra pantalla las elecciones de intención de voto si las elecciones fueran este domingo. Allí el resultado daba un 49% para la coalición de gobierno y un 44% para el Frente Amplio. Estas cifras ya las hemos venido informando durante toda la semana. Pero es muy interesante compartir el análisis de Eduardo Bottinelli, que desprende, desmenuza de alguna manera algunos datos que van surgiendo de esta encuesta de intención de voto. Ese porcentaje que tenemos de estimación de voto, bueno, además a la gente le preguntamos si está completamente decidida o no a votar el partido que mencionó, si tiene algunas dudas y en todo caso entre qué partidos está en duda. Bueno, ahí lo que tenemos es que del 44% del Frente Amplio hay 37% que están convencidos, que están seguros, un voto fuerte, digamos. Y tenemos un 7% que llamamos voto débil. Acá hay una salvedad que vamos a repasar y es, bueno, ¿hacia dónde está la debilidad de ese voto? O sea, ¿cuáles son las opciones que pueden aparecer? Y que son distintas en el botón del Frente Amplio que los partidos que conforman la coalición. Si nosotros miramos, el Partido Nacional tiene 22% de voto fuerte y 5% débil. Ese 27% se conforma a partir de ahí. El 15% del Partido Colorado tiene un 12% de voto fuerte y 3% de voto débil. Cabildo Abierto que tiene 4, de los 4, 3 es un voto fuerte y hay un 1 que es un voto débil. Y el Partido Independiente muestra 3 puntos, de los cuales 12 votos fuertes y 1 voto débil. Quería esperar esta placa para hacerte una pregunta que me parece crucial y yo te diría es probablemente la gran incógnita que tenemos hoy a 6 semanas de las elecciones. Corregime si me equivoco. El Frente Amplio va a ser el partido más votado el 27 de octubre. De eso parece no haber dudas. ¿Tiene chance Andrés Ojeda de pelearle el liderazgo de la coalición a Álvaro Delgado? Bueno, chances siempre hay. ¿Cuál es el punto acá? Es que en las últimas elecciones, desde el año 2004 hasta ahora, no ha habido cercanía del Partido Colorado cerca del Partido Nacional. Es decir, el Partido Nacional ha tenido una diferencia con respecto al Partido Colorado muy importante. Del entorno de los 15 a los 20 puntos en cada una de las elecciones, como mínimo. Hoy aparece un poco más reducido, pero en el entorno ahora de 12 puntos. Y tampoco se ve una tendencia clara de gran crecimiento constante y permanente, ahora lo vamos a ver en la evolución, donde el Partido Colorado sigue acercándose y una tendencia a la baja consistente del Partido Nacional. Eso sería lo que podría llegar a darse, o digamos, el escenario que debería darse para que efectivamente Ojeda pueda desafiar la posibilidad de llegar al Balotage en lugar de Álvaro Delgado. Hoy el escenario no parece el más probable. Más bien el escenario más probable es que tengamos una segunda vuelta de Yamandú Orsi y Carolina Cose contra Delgado y Ripoll. En esta elección, a diferencia del 19, tenemos una coalición que ha estado en el gobierno, o sea, ha sido una coalición electoral que funcionó como coalición electoral. Una coalición legislativa y una coalición de gobierno. Y que ahora se presenta como posible coalición republicana, además de que va a competir con ese lema en Montevideo, en Canelones y en Salto. De hecho, desde el Frente Amplio le dicen resuelva la interna y después debatimos. O sea, habla como una interna de la coalición. Desde el Frente Amplio se plantea eso. Sí, sí, sin dudas. O sea, hoy el escenario es distinto a 2019 justamente en eso. Pero sirve para tener una idea de cómo se están moviendo los bloques. Es decir, efectivamente, nosotros no sumamos linealmente, no presentamos el gráfico sumado, pero sí para comparar los bloques cinco años para atrás. Entonces, el gráfico siguiente lo que nos muestra es cómo era hace cinco años la estimación de voto hacia el Frente Amplio y cómo es actualmente, y cómo era la suma de los partidos que después terminaron conformando una coalición y cómo es ahora. ¿Qué es lo que vemos? Que hace cinco años, en septiembre del 19, en la encuesta de Factum, la estimación de voto nos daba un 39% el Frente Amplio. Hoy da 44. La suma de los partidos... Fue casi el resultado exacto de lo que dio en octubre. Porque este dato es importante. Acá no está el voto de octubre, está el voto de la encuesta de septiembre de 2019. La encuesta de septiembre de 2019 que ya, que efectivamente, marcó muy bien lo que terminó siendo el comportamiento final. Entonces, ¿está bien la aclaración? Claro, porque si uno lo ve así, 39% parece que fuera lo que votó el Frente Amplio hace cinco años, y no es lo que votó. Es septiembre de 2019, que después, casualmente, fue lo que terminó sucediendo. Casualmente no. En parte, bueno, pero en parte porque no hubo movimientos. Sí, porque se midió bien, o por lo menos parece medirse bien, pero además porque no hubo movimientos. Entonces, ahí registró un 39%. La suma de los partidos de la coalición alcanzaba un 55% de la encuesta. Después terminó siendo un 54% de la suma. Es decir, el escenario de septiembre de 2019 fue muy parecido a lo que sucedió el 27 de octubre de 2019. ¿Qué es lo que vemos cuando comparamos con el escenario de ahora? Que el Frente Amplio aparece cinco puntos por encima de lo que registraba la encuesta cinco años atrás, y los partidos de la coalición están seis puntos por debajo de lo que registraban cinco años atrás. Es decir, tenemos un escenario donde para octubre el Frente Amplio aparece mejor posicionado que lo que estaba cinco años atrás. Pero también es un punto que vamos a seguir analizando en las siguientes instancias. Justamente, es una coalición que está más compacta que lo que era cinco años atrás, que se estaba conformando con una variedad mucho más amplia de partidos y sin haber ejercido el gobierno. Bueno, tiene razón, y es lógico lo que plantea Eduardo Bottinelli. Un Frente Amplio que se posiciona mejor si lo comparamos con el 2019 y una coalición, obviamente, que está más fortalecida porque en aquel momento era un proyecto. ¿Cuánto durarán todos los partidos de la coalición juntos? Bueno, ahora, obviamente, la visión o la percepción de la población ya es otra. Los invito a hacer una breve pausa. No se vayan porque aún tengo más análisis de nuestros destacados periodistas para continuar en este BTV al Día. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!